Bueno, pues hoy el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, el director de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Instituto ASPE en Capítulo México. Bueno, Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a ti y a tu auditorio, como lo hacemos todos los lunes alrededor de esta hora. A esta hora. Y siempre, de verdad, pues, en fin, con el ánimo de compartir algunos temas que me parece que son relevantes. Y, Joaquín, hoy quiero dedicarle estos minutos a que hagamos una nueva reflexión, porque ya la hemos hecho antes, pero a la luz de nueva información sobre el complejísimo tema de la violencia y las drogas. Y digo que es complejísimo, porque la relación que guardan lo uno con lo otro no es para nada sencillo. Por supuesto que están relacionados. Y por supuesto que nos preocupa que en México sigue creciendo la violencia y la producción ilegal de drogas. Estos dos son fenómenos inobjetables. Datos muy recientes, Joaquín, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde ya ponen en blanco y negro las cifras para el primer semestre de este año, nos muestran que hubo un incremento aproximadamente del 15% en relación al año anterior para homicidios dolosos. Y bueno, pues esto nos lleva a que tengamos aproximadamente, para que el auditorio se dé una idea, una tasa que es más del doble de lo que la Organización Mundial de la Salud establece como límite para poder considerar que una sociedad determinada está viviendo una epidemia de violencia. La OMS dice, cuando tienes más de 10 homicidios dolosos por 100 mil habitantes, tienes un criterio técnico de epidemia. Bueno, pues según los datos de nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el primer semestre de este año, nosotros andamos por el 23 por 100 mil habitantes. Es decir, de 10 por 100 mil como límite, nosotros estamos a más del doble, no hay duda, cumplimos con los criterios de una epidemia de violencia, que además le agregaría yo, porque es la complejidad del tema, hablamos en el caso de México de violencia colectiva, que también tiene una connotación técnica, porque ésta se usa cuando la principal causa de violencia es ejercida por uno o varios grupos contra otro u otros grupos por razones políticas, económicas o sociales. Y en el caso de nuestro país, pues no hay duda que es la guerra que se ha desatado, la que desató el Estado mexicano contra los cárteles y la que existe entre los propios cárteles productores, que se disputan el trasiego y se disputan la distribución. Urge, no tengo la menor duda, una pacificación en nuestro país. Y qué bueno, Joaquín, que dentro de los esfuerzos de pacificación que se están planeando, nos hayan planteado la posibilidad de revisar el marco jurídico de las drogas en México. Me parece que esta revisión del marco jurídico es algo impostergable, pero ojalá que se haga con toda la información y con todo el cuidado, que no lo simplifiquemos porque el tema no es sencillo, que lo hagamos de manera paulatina e informada, que sepamos en el proceso de generar nuevos marcos jurídicos, diferenciar entre una droga y otra. No es lo mismo la marihuana que la amapola, son dos drogas totalmente distintas con implicaciones diferentes que requieren un tratamiento diferenciado. A mí no me preocupa tanto la marihuana, Joaquín, ya lo hemos aquí platicado. No deja de ser una droga, no deja de hacer daño, pero proporcionalmente es mucho menos dañina de lo que representa la amapola y sobre todo la forma como el crecimiento en la producción de amapola en nuestro país ha venido a correlacionarse con los índices de violencia. Tengo en mis manos un documento reciente de hace cuatro días de la oficina nacional del control de drogas de los Estados Unidos, que depende directamente de la Casa Blanca, en donde muestra, de acuerdo a los datos que ellos tienen, que el cultivo de amapola en México creció entre 2016 y 2017 un 38%, es decir, de 32 mil hectáreas que estaban dedicadas al cultivo de amapola, ahora tenemos 44 mil hectáreas dedicadas al cultivo de amapola. Esto representa también un incremento en términos de la goma del opio, que es lo que se extrae del amapola, con lo cual se pueden producir muchas drogas, los llamados opioides. Algunos son formidables para uso médico, otros son terribles en el mercado ilegal. El incremento en la producción, según este documento de la Oficina Nacional del Control de Drogas de los Estados Unidos, entre 2016 y 2017 pasó ni más ni menos que de 81 mil toneladas de la resina o de la goma del amapola de 81 mil toneladas a 111 mil. Bueno, pues es un incremento importante. Para que nos demos una idea, Joaquín, de cómo la política que hemos seguido hasta ahora ha estado, en mi opinión, realmente mal orientada en este sexenio que está por terminar. En el año 2012, y me sigo refiriendo a este mismo documento de la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos, que se publicó el 20 de julio, México tenía una superficie de cultivo de amapola en 2012 de 10 mil 500 hectáreas. Bueno, ahora tenemos 44 mil, de 10 mil a 44 mil. Y en términos de toneladas de producción de la goma del opio, pasamos de 2012, al inicio de este sexenio de 30 toneladas a 111 toneladas en 2017. Bueno, evidentemente está fuera de control, evidentemente se ha disparado. Y lo que ha pasado es que, sobre todo en esta región conocida como el Triángulo Dorado, en Durango, en Chihuahua, en Sinaloa y en Guerrero, hubo un reemplazo de los sembradíos de marihuana, que en Estados Unidos se empezó a legalizar y dejó de ser atractiva la producción mexicana por amapola, de la cual se producen fundamentalmente con fines ilegales la heroína y el fentanilo. Y esto sí les preocupa a los Estados Unidos, yo diría que con razón, porque ellos están viviendo una verdadera epidemia de opioides, que les está matando a 135 personas al día. Y que evidentemente ha prendido los focos rojos en la sociedad norteamericana y representa un punto en el que hay una gran unidad en los Estados Unidos, ahora que están ellos tan divididos. Pero en este tema están unidos demócratas y republicanos tienen que parar su epidemia de opioides, como nosotros deberíamos de parar nuestra epidemia de violencia, y pues están conscientes que una proporción importante de los opioides que están siendo la principal causa de sobredosis en Estados Unidos proviene de México, en donde los cultivos de amapola se han incrementado en la forma que te comentaba. Entonces, por otro lado, claro, en México, la paradoja, la contradicción que vivimos es que si necesitas morfina para dársela a algún enfermo con dolor agudo, con dolor crónico, algún enfermo con cáncer que está sufriendo, no encuentras morfina ni en los hospitales, ni en las farmacias. Y entonces pareciera como una gran solución decir, bueno, pues vamos a legalizar la producción de amapola y resolvemos varios problemas a la vez. La falta de abasto para los hospitales y las farmacias en México, sacamos a un buen número de campesinos de la ilegalidad, los hacemos trabajadores de una empresa legal y bajamos la violencia. Pero el tema no es tan sencillo, plantearlo en esos términos, y es justo lo que quiero hoy enfatizar, es una solución un poco ingenua, es ver con demasiado simplismo el asunto, porque la verdad de las cosas es que para pasar de un cultivo clandestino a un cultivo legal, lo primero que se tiene que tener es control territorial. Tú no puedes en el mismo territorio sembrar simultáneamente amapola para fines medicinales y amapola para el mercado ilegal. No se puede, en primer lugar, porque no está permitido por los organismos internacionales, el mercado global de opioides medicinales está bajo la supervisión de dos organismos de las Naciones Unidas. Una convención que hubo hace ya más de 20 años, que sigue vigente, y sobre todo un organismo que se conoce como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que tiene su sede en Viena. Bueno, la verdad es que lo primero que te exige la industria farmacéutica, como parte de los compromisos con esta convención, es que el territorio en el cual vas a sembrar amapola sea exclusivamente para fines medicinales o de investigación. Entonces, la primera pregunta que se hace uno es, ¿cómo vas a tener el control territorial, si son ciertas estas cifras que te acabo de dar, de más de 40 mil hectáreas en las que en estos momentos se estima que se está cultivando amapola en nuestro país, particularmente en estos estados de la República? ¿Cómo le haces? La pregunta es, ¿cómo le haces para tener control sobre ese territorio? ¿Te vas a sentar a negociar con quienes tienen el control de ese territorio o los vas a seguir combatiendo con helicópteros y con soldados y con los marinos y, en fin, y con las autodefensas que están desesperados? Digo, empiezas por ahí. Claro, a lo mejor la solución entonces es decir, a ver, ¿por qué no vamos paulatinamente? ¿Por qué no vamos avanzando? ¿Podríamos imaginarnos que tuviéramos una pequeña parte de esas 44 mil hectáreas bajo control del Estado y en esa pequeña porción, en alguna entidad federativa, pudiera empezarse a dar un cultivo legal de la amapola que fuera exclusivamente destinada a fines medicinales y abastecer el mercado nacional? Bueno, pues entonces tendríamos que convivir con una parte de esos territorios sembrados de amapola que estuviera legalizada, que estuviera descriminalizada y otra mucho mayor que siguiera estando penalizada, porque no vamos a poder tener fácilmente control sobre ese territorio, Joaquín. Lo que yo veo, Juan Ramón, es que no tiene solución. Así digo, no tiene solución porque... No, yo creo que sí la tiene, no seas tan pesimista, pero lo que no tiene es una solución simple. A ver, soy realista y lo he dicho de tercer grado, lo he dicho aquí, no le veo una solución porque... Pues porque el crimen... No puede negociar con el crimen organizado, porque el elemento especial de la negociación es la confianza. Pues sí, Joaquín, pero tenemos que empezar también por algún lado. Fíjate, los principales países productores de opioides con fines medicinales, ¿cuáles crees que son? ¿Quiénes crees que son los países que abastecen el mercado mundial? Es decir, donde se está produciendo la amapola con fines medicinales. Ahí te van. Australia, España, Francia, señaladamente, y con ciertos problemas, pero con algunas cosas interesantes, Turquía. Es decir, los países donde se produce la amapola con fines medicinales no tienen realmente un problema de producción ilegal, como lo tenemos nosotros en México. Pero tampoco tienen la demanda de 3.000 kilómetros al lado en otro lado. Exactamente, exactamente, tienes toda la razón. Entonces, por supuesto que este es un tema que tendrá en su momento que estar en la agenda bilateral y que yo creo que si se usa con inteligencia, con prudencia, podemos usarlo a favor para negociar otros aspectos que son quizá igual o más álgidos que este en una relación complicada. Pero en esto, los norteamericanos, por supuesto que van a tomar una decisión muy firme. Mientras no tengan ellos manera de detener su epidemia de consumo también totalmente descontrolado de opioides, pues no van a ceder. Y fíjate que están apareciendo, no quiero abonar a tu pesimismo, pero sí debo decirlo porque lo sé, me consta. Están apareciendo en la frontera precisamente nuevos productos con unas mezclas complicadísimas de drogas. Hay una que se llama China White, que es una mezcla de fentanilo, que es un opiáceo muy potente y muy peligroso. Ahora fíjate, esta mezcla trae fentanilo con anfetaminas. A ver, son drogas verdaderamente letales. ¿Cómo le queremos dar el mismo trato a esto que a la marihuana? Hombre, no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas. Pero este me preocupa mucho, el caso de la amapola. Lo que quería yo comentar hoy es, bueno, yo sí creo que hay que empezar a escarbarle para ir buscando una solución paulatina. Pero no pensar que puede ser una solución simple, que va a resolver todo de golpe. No. Me da mucho gusto, y lo quiero decir, que se esté pensando seriamente en revisar el marco jurídico de todo esto. Debo decir que seguimos atorados, Joaquín, con la legislación para la regulación medicinal de la cannabis, que se aprobó hace ya varios meses, y seguimos atorados en eso, que me parece que es mucho más sencillo que lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos. Por eso te digo. En fin, pues gracias. Ojalá, Juan Ramón, se pueda dejar en eso. A ver, son los temas que van a seguir con nosotros, los seguimos platicando, Joaquín. Claro que sí, como siempre. Te mando un abrazo, querido Juan Ramón. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, exrector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Consejo ASPE del Instituto México.